En total fueron 12 personas de una sola familia, residentes del municipio de Jucuapa, que se dispusieron en visitar Playa El Espino, en el municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután, El Salvador, Centroamérica, durante este periodo de Semana Santa que comprende del 1 al 9 de abril de 2023. Estamos esperando a los veraneantes que vengan a este lugar. ¿Y por qué le gusta venir a la playa a usted? Aquí es encantado, la gente aquí también, esta Playa El Espino. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, aquí todas las olas, los tumbos, todo eso es bonito. ¿Sabe que usted baña pues? Sí, también, ya vamos a ir a bañar de otro rato. ¿Es un pescadito adentro ahí? También ahí, ahí estamos ahí. ¿Con quiénes anda usted? Aquí andamos con mis hermanos y el amigo, este amigo ahí. ¿Todo el día van a estar aquí? Todo el día vamos a estar aquí, todo el día. José Luis Ayala aprovecha en pasear con los suyos, reconociendo que en la vida no solo se trata de trabajo, sino también de diversión y sano esparcimiento. ¿Se ve un poco desahogado este día, mire? Está un poco calmado ahorita, pero comienza a venir la gente, pero va a estar bonito ahí. ¿Y qué piensa almorzar usted ahora? Bueno, vamos a echarle una pescadita frita ahí, para comer delicioso ahí. ¿Y aquí no es de todos los días? No es de todos los días ahí. De costumbre tienen disfrutar de este aliciente, natural y bonito, y es así como la pasan bien, bañando y degustando algunos de los platillos de comida que allí se ofrecen. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Vargueta.